El monstruo se posó a la orilla del río que atravesaba la ciudad y se agazapó bajo un puente. Lenara se dirigió hacia la plaza del mercado. Allí se estaba produciendo una pelea. La gente se amontonaba para alentar a unos o a otros. La niña pudo escuchar que se trataba de dos familias enfrentadas. También oyó cómo alguien hablaba de un baile de máscaras que iba a tener lugar esa misma noche. Era la situación perfecta para ocultarse entre la gente. Lenara y Tonarexen llegaron a la fiesta con sendas máscaras, pero decidieron escuchar la música desde el jardín para no llamar la atención. Mientras esperaban a que la fiesta comenzara, fueron testigos de una declaración de amor. Un joven llamado Romeo cortejaba a Julieta, una muchacha que se asomaba a un balcón. Es uno de los que se peleaban en la plaza, le dijo la niña al monstruo. Parece un amor prohibido, le respondió él. Yo también viví un amor así. La música comenzó y Lenara y Tonarex se sintieron hipnotizados por la intensidad y la pasión de los clarinetes. Mientras, las escamas que rodeaban el corazón del monstruo se fueron tiniendo de rojo.